Buenas tardes, bienvenidos al Centro Estudiano de Madrid, es la casa regional de cana de todas cuantas hay dispersas por el mundo de España, casa abierta a toda aquella persona que está interesada en algún tema, bien sea cultural, como es el caso de hoy, lúdico, que también se ofrecen, pero es una casa abierta de verdad, son personas que amen algo de la cosa cerca de aquí, porque claro, que no esté interesado, pues si no vienen no pasa nada. Y naturalmente también está abierta a que todo lo que quiera sea socio del Centro Asturiano. Nosotros vivimos de los socios, cuantos más socios tengamos, más fuertes seremos. Veo muchas caras, muchas caras, posiblemente es la primera vez que están aquí, algunas, alguna vez sí los he visto. Y bueno, naturalmente llegan personas muy interesadas en la cultura, tenemos a Soledad Martínez y su marido aquí, que nos hacen los martes de la poesía, que es el cuarto martes de cada mes, ahora lo tenemos la semana, el próximo martes. Y bueno, pues efectivamente, el Centro Asturiano ama la cultura, ama la cultura y todo lo que se nos ofrezca en este terreno, si tenemos posibilidades, si hay espacio, lo acogemos. Cierto que se lo tenamos un poco, no podemos dar entrada a todo lo que escribe al póker, no que sea algo que sea interesante. Y bueno, pues por lo demás, quiero decir que hoy viene una persona de, como se dice ahora, Yeida, desde Yeida, con un libro que seguro que es interesantísimo, yo no he tenido la fortuna, la oportunidad de leerlo. Bueno, y bueno, lo primero, lo primero, quiero disculpar a nuestro presidente, que no puede estar, yo soy el presidente adjunto, y quiero presentar a las personas que me acompañan en la mesa. Y empezando por la izquierda, pues tenemos, vamos a ver si no tengo indicado por aquí, pues no, no, un minuto por donde, ah, no, perdón, no, 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 es que es Fernando, es que he buscado a otra señorita. Bien, a Fernando Baró, escritor y poeta, o sea que aquí poesía, el escrituro, por lo demás. A continuación, aquí a mi izquierda, está África Sánchez, una persona casi de la casa, porque ya estaba aquí más veces, y me ha amenazado que va a volver. A mi derecha, la autora Dolors López, y a su derecha, Aida de Pozo, escritora. Bien, pues una vez que ya nos conocemos todos, vamos a hablar un poquitín, nada, no, nada, no voy a hablar nada, porque yo lo que quiero es que hablen los que tienen que hacerlo. Y eso, que presentamos un libro, un libro solidario, titulado Luces y Sombras, antología de escritores amigos, de Dolors López. Y bueno, van a intervenir, no sé si por qué orden. Pues no, no, Dolors va a poner el sello, el sello final. Entonces, primero, otra persona que me digáis. Como queráis. ¿Rompes tú el fuego? Sí, ¿por qué no? Bueno, pues el primero, Fernando. Muy bien. Siguiente, vamos a la bericha, con Aida, luego hablas tú. Perfecto. Y ya, ella, nos pone firmes a todos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues tienes la palabra, Fernando. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Hay veces en las que me cuesta distinguir lo vivido de lo soñado, lo vivido de lo escrito, de lo inventado y mi imaginación. Como escritor, tiendo a crear mundos imaginarios, a dar más importancia a lo espiritual y mágico que a lo puramente material. Intento conquistar y compartir dos utopías, la belleza y el amor, identificadas en todos mis escritos con la mujer y la poesía. Y ella escribiendo versos o en prosa poética. Ese mundo interior fascinante, cargado de seducción y encanto, es el que intento transmitir en mis relatos y poemas. Pero no debemos perdernos en este espejismo. Muchas veces lo vivido supera lo imaginado. Es más intenso, más sublime y seductor, y a veces también es más doloroso. Decía el militar, pintor y escritor francés del siglo XVIII, Xavier de Maistre, que los recuerdos de la felicidad pasada son las arrugas del alma. Los recuerdos, la memoria, ingrediente tan importante en la creación literaria como lo es la imaginación. El escritor se va forjando desde niño y son todos aquellos recuerdos gratos o no, las vivencias dulces o amargas, los olores perdidos, los sabores casi olvidados, los que hacen resurgir, los que despiertan la imperiosa necesidad de escribir, de plasmar todo aquello que se vivió. Sacar a la luz las experiencias inolvidables, los bellos momentos vividos que no quieres que se pierdan y deseas inmortalizar en negro sobre blanco, pero también los fantasmas del pasado, lo negativo, lo que aún sigue doliendo. Una labor curativa, medicinal, de autoayuda, intentando que los demonios internos se queden para siempre en el papel impregnados, presos, se aparten de nosotros y no puedan dañarnos más. La memoria tan necesaria a veces como deseosa de olvidar otras tantas. Tras esta breve declaración sobre mi forma de concebir la literatura, os diré que me sentí halagado cuando Dolors me pidió colaborar en este bello libro, en esta antología titulada Luces y sombras. Posteriormente ya con el libro editado, fue una grata responsabilidad el saber que quería que la acompañara presentándolo junto a ella y las escritoras África y Aida. Desde 1999, año en el que empecé a escribir y a publicar mis versos y relatos, he colaborado en varias antologías y me parece interesante y todo un acierto el publicar este tipo de libros en el que colaboran distintos autores. Cada escritor tiene una forma de plasmar lo que vive, lo que añora o lo que quisiera vivir, que resultan ejemplares jugosos y a menos de leer. Libros con distintos registros en los que dejar volar nuestra imaginación, en los que perdernos en sus páginas plagadas de diversas historias, en los que nos sentimos identificados o descubrimos mundos desconocidos para nosotros. La literatura como la vida está llena de luces y sombras, de altibajos, de momentos en los que somos inmensamente felices y en los que quisiéramos frenar el tiempo, que el reloj se parara para poder inmortalizar ese instante en el que fuimos o creímos ser felices y otras veces de experiencias y sentimientos en los que el alma se rompe, en los que no vemos la luz al final del túnel y el corazón se nos tizna de una inmensa tristeza. Lo importante es el amor unido a la voluntad y avanzar sin desmayo para ver la luz al final del túnel. Porque siempre hay una luz, siempre una salida, una nueva residencia, solo hay que saber buscarla y hallada esta, empezar de nuevo desde cero, sin dejar de amar y soñar. Luces y sombras, es el libro que presentamos hoy. Las dos caras de la moneda, de esa moneda tan fascinante que es la vida. Y por asociación de ideas viene a mi memoria unos versos que escribí hace años sobre las dos caras de la vida, las dos caras del amor. Luces y sombras, amor y desamor, alegría y tristeza. Permitidme que os leas este breve poema que compuse sobre las caras del amor. Rosales que enseñar vuestra belleza, por ello, carecista al vez de espinas, divino amor, a pesar de tu pureza, el alma y corazones no lastimas. A veces nos inundas de alegría, sintiéndonos estar cerca del cielo, mas luego al acabar tu fantasía, dolidos quedamos en negro duelo. Amor, que desamor también ofreces, rociando de veneno nuestras venas y llenas de esperanzas tantas veces, saliéndote la peor de las condenas. Amor, no te alejes de mi lado a pesar de infligir este tormento. No dejes a mi corazón helado, ni apartes tu veneno de mi aliento. Nada es eterno, todo es efímero, el tiempo huye, y debemos de saber aprovechar los buenos momentos como si el último día de nuestra vida se tratara. Carpe diem, decían nuestros antepasados latinos, aprovecha el día, la hora, el minuto, el segundo, tempus fuji, el tiempo huye. Mi colaboración en este hermoso e entrañable libro que presentamos hoy es un relato que lleva por título Marzo en Madrid. Os cuento a grandes pinceladas un paso evocador histórico y literario por las calles empedradas del viejo Madrid. Por el Madrid de los Austers y de los Borbones, en el que apasé mi niñez, mi adolescencia y mi primera juventud. Lugares donde fui inmensamente feliz y también en ocasiones desgraciado. El Palacio de Oriente, la Casa de la Panadería, el Convento de San Gil, el Anciano Rey de los Vinos, el Café de Oriente, el Palacio del Príncipe de Anglona, el pintor Vialázquez, el escritor romántico suicida Mariano José de Larra, mi entrañable conde Villamediana, poeta, mujeriego y buen espadachín, Felipe IV, el Bodeoducto de Olivares, el Capitán Contreras, escritor, militar, corsario, pendenciero y amigo de Lope de Vega, nos acompañan en este recorrido un bello día de radiante sol. Repaso edificios históricos, amores y desamores, personas que ya no están, recuerdos casi olvidados de un barrio que a pesar de conservar su encanto ha cambiado, o tal vez sea yo quien haya cambiado con el paso de los años. Nada perdura. Tocado de melancolía, una de las peores enfermedades que sufre el alma, rememoro lo vivido, las batallas que he librado en esta lucha constante por sobrevivir, por intentar ser feliz sin olvidar de dónde vengo, quién fui e intentando descubrir quién soy. Conscientes palabras del escritor argentino Jorge Luis Borges de que la derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. Relato de luces y sombras, de felicidad y pesadumbre como la vida, como el título del libro que presentamos esta tarde. Imagino que muchos de los que estáis aquí habéis leído algo de Dolors. Si es así ya sabéis lo bien que escriben, no vamos a descubrirlo ahora. Tanto en verso como en prosa, en sus escritos, rebosa su capacidad y su buen hacer literario, mimando las palabras dulcemente. Narraciones envueltas de ternura que nos llevan a otro mundo, a un espacio tal vez utópico y hechizado en el que reina una mágica melancolía. Su amor por la lectura, su trabajo diario y sus ganas de seguir aprendiendo en esta labor tan fascinante y a veces ingrata de ser escritor se vislumbra en sus escritos y en su día a día. Creo, se lo he dicho más de una ocasión, que ha llegado el momento de que escriba una novela. Estoy seguro de que tiene mucho que contar y sabe cómo hacerlo. Al parecer ha empezado a escribirla y le animo a que la concluya. Estoy seguro de que con su capacidad, su ilusión y su buen hacer en las letras, conseguirá una exquisita y bella obra. Tendremos una buena novela. Como os decía, la vida es fugaz y no da tregua. El tiempo huye, todo es efímero y hay que aprovecharlo, disfrutarlo, sacar todo el zumo a la dulce o a la naranja, vivir al 150% siempre que se pueda, no queda otra. No olvidéis que el tiempo huye, que pasa muy rápido, aprovecharlo. Gracias por vuestra asistencia, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo no traigo guión, aquí me ha engañado Dolors, porque a mí me dijo, ven aquí, presento el día 20 en Madrid este libro solidario. Yo encantada de poder disponer, estoy contenta que me haya invitado, pero ayer cuando le pregunté, confírmame el lugar, no vaya a ser que me pierda, que yo soy madrileña, pero yo por el centro no suelo venir, me dijo, quiero que estés en la mesa presidencial y que digas unas palabras. Yo no traigo guión, después de Fernando no sé qué decir, porque me ha dejado sin palabras. Yo estoy acostumbrada a entrevistas de radio y no estoy acostumbrada a hablar, y menos de mí. Cuando me dijo, habla de ti, Aida, pues yo al principio pensé, bueno, pues a ver qué cuento de mitad, pero luego estuve unos minutos reflexionando y dije, es que no es la tarde de Aida del Pozo, ya habrá otras tardes de Aida del Pozo, ahora mismo es la tarde de Dolors, de su libro, yo a Dolors la tengo muchísimo cariño, la quiero mucho y ya lo sabe. Somos confidentes, tenemos en mente en el futuro, espero que no muy lejano, después de que me ha dado una grata sorpresa, que ya lleva media novela, como ha dicho Fernando, pues ya lleva media, Fernando, o sea, que le queda la otra media. Te sabe llamámelos. Pues nada, media, que me lo acaba de decir a mí. Bueno, pues como ya lleva media novela, lo siguiente va a ser que acabe su novela, que seguro que va a ser estupenda, y tenemos un proyecto común, no sé cómo lo tomaremos, porque escribir a dos manos es complicado, nunca lo hemos hecho, pero bueno, nos hemos atrevido y hemos dicho que vamos a hacer una novela, pues creo que va a estar muy bien, igual a lo mejor nos la publicas. Bueno, pues yo lo que quiero hablar de este libro solidario, cuando Dolors nos lo comentó, en concreto a mí, yo a Dolors la conozco de las redes, pero luego nos he hablado de una amistad personal, y me comentó que quería hacer este proyecto, pues yo le dije, bueno, Dolors, tú eres una persona que la conozcáis, de redes y tal, aparte de escritora, que escribo muy bien también, es bloguera, y reseña novelas. Y no hace falta que le digas reseña de la novela, sino que ella se la compra antes, y nos dice a todos, ya tengo vuestra reseña, para la semana que viene, el mes que viene, la tienes en el blog. A mí me ha ayudado mucho, porque me he presentado a dos ediciones del concurso Amazon, no ha habido suerte, a ver si la cartera va la vendida, pero la tengo mucho cariño, porque es una excelente persona, y por supuesto, cuando nos habló a todos del proyecto, pues cómo decirla, si ella es la primera que dice que sí a todo el mundo, además es un proyecto que cualquier proyecto solidario, creo que se tiene que apoyar, en este caso la literatura, pues es una manera muy importante, de apoyar proyectos de todo tipo, yo también escribí hace tiempo, con siete autores más, un libro solidario, que se referenciaba solamente, o sea, que hacía referencia solo a la Altheiner, y también está publicado, y bueno, pues los beneficios también van a una asociación, que luego costó mucho, tengo que deciros que los proyectos solidarios son muy bonitos, pero luego, regalar un proyecto, porque es un regalo lo que se hace con las letras, regalar un proyecto es complicado, nosotros llamamos a muchas puertas, y regalarlo no es justo, pero yo espero que Dolors tenga más suerte que nosotros, que no lo supimos hacer bien, o no sabemos qué, lo tuvimos que publicar nosotros mismos, y los beneficios directamente los damos nosotros, lo que ganamos, lo damos a una asociación, y en este caso, pues yo sé que va a ir todo muy bien, sé que el libro ha colaborado, escritores muy buenos, escritores indies, y ya escritores más consagrados, y nada más deciros que sé que lo vais a comprar, sé que los que estéis en las redes vais a apoyar a Dolors, como ella nos apoya día a día, yo estoy muy contenta de ser su amiga, y de formar parte de este proyecto, y yo no voy a decir de qué relato, bueno, el mío se llama El Espejo, está en la página 39, ya lo iba a decir África, pero ya lo digo yo, para cuando queráis conocerme y tal, y bueno, pues agradeceros que hayáis asistido, agradeceros que la apoyéis, como ella nos apoya día a día, pese a todo, hay veces que tiene más ganas, otras veces no, ahora, yo quiero que saques tu novela adelante, que es lo que tienes que hacer, y sigas escribiendo, porque de verdad escribes muy bien, y te mereces, pues que toda esta gente que está aquí, seguramente en el próximo libro va a haber, tres veces más, vas a tener que coger un sitio más grande, y bueno, que muchas gracias a todos por venir, que ahí tenéis los libros, para luego el que no lo tenga, pues sí, pues sí le apetece, pues ver de qué va este proyecto, y bueno, le voy a dar un beso, aunque ya le he dado un beso, gracias a todos, y bueno, pues nada, bueno, luego, la pregunta de Adolos, ¿cómo se sabe, si uno está en mitad de una novela? Pues quizás uno empieza, pero, sabemos claramente, cómo va a acabar, luego, luego, tiene la palabra, África Sánchez, Carlos nos contará también, según el día el santo. Bueno, no sé si es interesante o no, pero que os cuento algo, seguro, no cabe ninguna duda. Lo primero, gracias, gracias de corazón por estar aquí, porque, dolor se merece esto y más, pero, bueno, es una tarde de sábado, y es un hidro solidario, en fin, lo que está aquí, como decimos casi siempre, todos aquellos que formamos parte, de otro proyecto maravilloso, en el que todos estamos incluidos, muchos de los que estamos aquí también, que es cinco palabras, y, a través de eso, yo lo primero que quiero hacer, aparte de daros las gracias, de verdad, de verdad, es dar las gracias al centro asturiano. Siempre nos ayuda, siempre nos apoya, ¿a qué sigla nada? Siempre nos ayuda muchísimo, nos pone las cosas muy fáciles, y esa manera indirecta y solidaria, de ayudar a proyectos como estos, como este libro, Luces y Sombras, que ahora os digo, realmente, ¿a qué va destinado? ¿A qué asociación? ¿A qué fundación va destinado? Es muy, muy de agradecer. Yo lo hago en nombre de Dolors, en nombre de Cinco Palabras, en nombre de todos los que estáis aquí, y, de verdad, este es un sitio maravilloso, aparte del restaurante, La Autencia, que no tiene, es buenísimo de la muerte, que lo sepáis, y que está en el piso inferior. Bueno, dicho esto, lo primero que quiero deciros es que este libro, Luces y Sombras, en el que la autora Dolors, que ya le ha echado a todas las flores del mundo, y más que se merece, va, el dinero que se recaude, va a una asociación que se llama, que se llama Osoname, que es una fundación médico-psicopedagógica, que recoge un proyecto de 40 años de esfuerzo, por mejorar la calidad de vida de las personas, con problemas de salud mental, adiciones varias, y logopedia. Lo hace con metodología de trabajo en equipo, ética y transparencia, responsabilidad y sostenibilidad en la gestión. Fomenta también la rehabilitación con nuevos métodos, donde el voluntariado y las aportaciones, resultantes de la investigación y el estudio constante, son un aporte de gran valor. Estudia también movimientos alternativos a la actitud negativa de repercusión social, o estigma del concepto de la salud mental. Todos sabemos que cuando alguien dice, pues porque puedes tener un esguince, puedes tener incluso, bueno, cualquier tipo de enfermedad que conozcamos más como bien, pero cuando hablas de salud mental, parece que tristemente, tristemente, yo creo que por desconocimiento total y absoluto, hay cierto estigma, un concepto social negativo, y la verdad es una pena, yo creo que es falta de información, cuanto más nos informemos sobre esto, pues mejoraremos nuestro concepto de lo que es, pues una enfermedad, una posible enfermedad, porque a veces no es ni una enfermedad, simplemente es un estado transitorio. Lo hace esta fundación con la intención de contribuir a la información sobre estos temas. Así que, de nuevo, soy muy pesada dando las gracias, pero es que de verdad estoy agradecida. A todos, todos los que estáis aquí, los que os frecuento más, todos aquellos amigos que nunca me falláis, que no sé cómo, ahora iría y os iría dando un abrazo uno por uno. De verdad, de corazón, por Dolors, por todos los que hemos escrito aquí, pero sobre todo por la solidaridad, por lo que significa este libro, porque aparte de que efectivamente es literatura, son relatos, es poesía y tal, pero sobre todo lo que significa, la solidaridad, solidaridad con todo aquello que contribuya a que mejoremos todos como seres humanos. De verdad, muchísimas gracias. Si te parece, viéndolos, luego los poemas, te clavo después de que tú hables, ¿no? Porque ya, yo creo que ya te corresponde, ya va siendo hora. Te paso ahí. Buenas tardes, gracias a todos por la asistencia, estoy súper emocionada, muy nerviosa también, también lo debes decir. Yo me he traído un guión, pero normalmente cuando ya he hecho otros actos para otras personas, improviso mucho, así que no sé lo que voy a hacer. Gracias al Centro Asturiano por su acogida, a África, que ha sido la que lo ha promovido todo para que se lleve a cabo esta tarde, y estoy muy, muy agradecida, de verdad, venir a Madrid, yo que soy de Barcelona, de Barcelona, sí, soy de Barcelona, pues, para mí, sí, me siento ya como adoptiva, aquí, porque me encanta venir a Madrid, siempre lo digo, Barcelona, Barcelona la amo, porque es mi ciudad, pero Madrid la amo casi tanto como a Barcelona, me siento acogida, querida, y en familia. En los tiempos que corren, esto merece un abrazo. Luces y sombras nació como todo en mí, como un impulso, yo soy una persona muy inclusiva, muy de emociones, muy sensible y sensitiva, y con luces y sombras, quería celebrar un año del blog que tengo, que es la princesa, y ya se ve. Estaba tan contenta por mi blog, la verdad es que no miro ni las visitas que llegan, porque no me importa, mi blog me ha dado muchas satisfacciones, y cuando hizo un año que estaba en funcionamiento, quise celebrarlo, y cómo mejor hacerlo que convocar a muchos amigos que tengo en las redes, sobre todo en Twitter, en las que he pasado y paso muchas horas, ahora unas pocas menos, por motivos de salud y esas cosas, y me acerqué a ellos y les dije, oye, ¿queréis colaborar? Y me dijeron que sí. Luces y sombras se dividen en dos partes, la parte donde están los colaboradores, que hay un montón, y ahora haré un pequeño comentario a todos ellos, y otra parte que es mía, que son publicaciones que yo tengo en mi blog, que son relatos y poesía. Yo soy de esas personas que contempla, observa la vida en la palabra, y en buscar la belleza a todos. Aunque la melancolía y la tristeza, como todos saben, ya lo han dicho, siempre me acompañan, y me amparan, por así decirlo, no por ello no dejo de tener, de ser, cuando tengo que ser alegre, pues también no soy, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo ese aire decadente, quizás en los tiempos que corren no se suele ver, ¿no? Las redes sociales me abrieron al mundo. Yo que venía, por eso el motivo de a quién va dirigido este libro solidario, yo que venía de vivir aislada en mí misma, de una depresión muy profunda, de muchos años. Llegar a las redes sociales me abrió al mundo, y a conocer a otra gente, un universo con el que no contaba, que era el mundo literario. Yo había escrito, leía muchísimo, siempre he tenido muchísimos libros, siempre he leído mucho, he escrito siempre para mí, pero abiertamente y públicamente, pues no lo había hecho. Contactar con otra gente, con escritores, hacer amistades, pues con Aida, con otros que están por aquí presentes, gracias a todos por venir, con lo de este corazón, pues me ayudó a superar mis miedos. No voy a decir que no tengo miedos, claro que los tengo, pero sí que es verdad que me ayudó muchísimo a superarlos. Así me inicié el blog, donde reseño y donde escribo relatos y poesías. África ha hecho referencia al estigma de las enfermedades mentales. La idea era que Osona Men es una fundación con la que yo colaboro, de la que he formado parte como enferma, de la que formo parte como voluntaria. Y creí, porque yo soy muy reivindicativa y yo no me escondo de nada, eso sí que tengo, pero no me escondo, de que fueran los beneficios para ellos. La enfermedad mental está muy mal concebida por el resto de las personas. También por los enfermos, los enfermos mismos llegan a crearse sus propios estigmas, pero en la sociedad igual. Y que tengas una enfermedad mental no te incapacita para hacer muchísimas cosas. Y eso es lo que yo quiero demostrar, que si yo estoy en depresión o lo que sea, no me incapacitan a mí para escribir poesía. Por eso consideré que con luces y sombras la iniciativa tenía su fin. Un fin que para mí era muy importante. Y para darme autoconfianza en mí misma. Lo hablo públicamente, quiero decir, yo no me escondo de eso. Ahora comentaba con Aida que en la última parte del año, desde el verano, pues yo, por ejemplo, estoy más inactiva, pero por eso mismo, porque no siempre estoy bien y tengo que asumirlo y controlar mucho, dedicar tiempo también para mí, para cuidarme. Entonces, lamento, me disculpo con mis compañeros si no estoy tan activa en las redes últimamente, incluso en el blog. Pero es por motivos de salud. Bueno, para mí la palabra es la perfección de lo más insólito que nos rodea. Con ella expresamos sentimientos, describimos paisajes, sedes, contamos historias, aprendemos y enseñamos. Y por supuesto, vivimos y vivimos. En ella encontré el oxígeno que necesitaba respirar para seguir viviendo. Su conversión en poesía no fue más que un acto reflejo de mis ojos. Los convencionalismos no forman parte de mí y por supuesto, la métrica reniega de mis versos. Aún así, ver a través del cristal de la poesía es convencerme que la vida vale la pena. Con este pensamiento inicié un viaje sin destino y por el camino me encontré y me encuentro otras almas que conmurgan en afectos. Aquí hay un ejemplo de ello. Intento expresar experiencias, anécdotas, dolor, culpa, amor, mis reseñas de los libros que no siempre llegan al punto de escritores, que no siempre han llegado a un ámbito público invitados y invitados que han llegado a mi blog y que quisieron pasar por mi espacio. Todo ello me ha enseñado a abrir mi mente, opinar sin ofender, actualizar ideas, adquirir conocimientos, escribir sin más límite que mi propia inspiración, mejor o peor, pero siempre yo. Una catarsis que eclosionó en luces y sombras. Un libro dividido en dos, como he dicho. La primera, 31 colaboradores, amigos y conocidos ponen voz a sus escritos. La poesía realista de Fabiola Rubio, El desgarro de Fran Escoilo, El barroquismo de Daniel Berastegui, El dolor de Génesis, Los jaipos y el ferosa, La poesía filosófica de Belén Olavarría, El clasicismo de Francisco Pelufo, La conjugación del verbo amar de Gudea en lo cotidiano, La cosecha propia de Miguel Ángel Rivera, Los momentos de África Sánchez, Poesía y más poesía. No solo la poesía forma parte de luces y sombras. Los relatos y los cuentos tienen su lugar con la belleza de Beatriz Cáceres, que hago una mención especial porque Beatriz Cáceres es mi alma gemela. Lo tengo que decir. Si no, ya lo sabes. Las antigüedades de Altamira, El bar de Pino Naranjo, Las enseñanzas de Roberto Soria, La realidad de Aida del Pozo, que la recomiendo, alucinaréis, Los cuentos de Rosa Grau, El costumbrismo y el amor de Fernando Barón, El amor y la libertad de Ignacio León, El optimismo de José María Rondán, La ternura y la voluntariedad de Laura Martín, La locura lírica de Juan Antonio Carrasco, La sensualidad de Yasmina Herrera, Los sueños de Jorge Majorelli, La conjugación de Amar de Isabel Abad, El cruce de caminos de Nina Peña, El simbolismo de Ana Larraz, La fantasía de Merche Maldonado, El olvido de Jorge Benítez, La eternidad en nosotros de Rafael Gárden, La psicología de Héctor López, El funcionamiento del mundo de Pedro Marín y La mirada de Olga Lóñez, Las dudas de Pedro Martín lo recuerdan de José Domingo Martín, escritores, poetas y blogueros en torno a la parada, esa que existe no en las cuerdas vocales, sino en la imaginación y el pensamiento. La segunda parte de luces y sombras gira en torno a mí, a mis preocupaciones que siempre me acechan, el dolor de admitir errores, el fracaso de mis imposibles, la culpa de no dar lo suficiente, un espejo que me maltrata, el amor que me encripta entre versos y la enfermedad guerrera, poesías y relatos que reiteran la metamorfosis que he tenido, dos años de descubrir otras realidades, de exteriorizar esto que me arrugia entre los dedos, de salir de mi aislamiento a viajar virtualmente por el mundo entero. Un cuento fue el inicio y la oportunidad de usarme gracias a ello, no sé si soy un poco más feliz, pero sí que fluyo con los tiempos, un horizonte de posibilidades al alcance de quien tiene la voluntad de superarse. Todo ello no sería posible por todos los presentes y no puedo dejar de recordar mi primera y única razón, mi hija, que está aquí presente. Y leo un poema de Jorge Luis Borges que escarta a un amigo que para mí lo dice. No puedo impedir que te alejes de mí, pero sí puedo desearte lo mejor y esperar a que vuelvas. No puedo trazarte límites dentro de los cuales te vas a actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para amarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser. Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo. No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y buscarlas junto a ti. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites estaré ahí. No puedo evitar que tropiejes, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sufrimiento y no caigas. Tus alegrías, tu triunfo y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida. Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte sin lo que tienes. Gracias. Bueno, pues te felicito por tu valentía, no por lo que escribí, porque no lo he leído, pero tu valentía por desnudar tu vida en público. Hay que tener un valor, ser muy sinceros y eso pues te honra. Ahora creo que África vale unos poemas. Sí. Ella. Sí, un poema de cada uno de los poesos. Porque pienso que una persona que sufra depresiones, que es una cosa bastante complicada, no la inhabilita para los poemas. Creo que muchos poemas se lo dicta esa misma situación. Bueno, pues hablando de que efectivamente nada, nada, absolutamente nada te impide, no hay nada como la voluntad. Y la voluntad se salta barreras, murallas y por supuesto que ni la depresión ni ningún otro tipo de digamos cortapisas mental, si te queda algo de que lo que se llama voluntad y por supuesto la capacidad de, porque no todo el mundo tiene capacidad de escribir, pero todos tenemos otras capacidades. Unos escribimos, otros pintan, otros cantan, otros bailan. El caso es que la voluntad pueda con todos esos impedimentos que sociológicamente que en la sociedad te pondrían como barrera para que no fueras tú mismo. Os voy a leer un poema de Dolors por supuesto que se titula ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Un bolsillo donde cabe el infinito, la huida a ninguna parte, el silencio entre cantos de sirenas, el rumor de las olas abrazando las ideas. ¿Qué es la libertad? Volar sin altitud, correr entre las amapolas, nadar a contracorriente, andar entre tanta gente sin señalar tu presencia. ¿Qué es la libertad? El arrebazo de la poesía, un instante de versos aferrados a los sentimientos, enarbolando metáforas que ensalzan ritmas que componen la vida. ¿Qué es la libertad? Un fado, un fado cantando lamentos, el fracaso de no perdonar tangos de desamor, el dolor del quebranto por tientos y por tarantos. ¿Qué es la libertad? El cielo de tus ojos, un mar de sonrisas, la locura del pelo, el talento de las manos, los dientes mordiendo la vida. ¿Qué es la libertad? La sencillez de la palabra, lo complicado del concepto, las subordinadas de las dichas y la justa posición de las despedidas. ¿Qué es la libertad? El amanecer de un nuevo día, el despertar en una sonrisa, la noche sin promesas y los días sin espera. ¿Qué es la libertad? El desconsuelo en una boda, las preguntas sin respuesta, la candidez de confiar remolino del río arrastrando decepciones y la desilusión de no llegar al puerto de destino. ¿Qué es la libertad? El crepitar del fuego quemando deseos, un iceberg helando el pasado y la soledad del desierto en un futuro incierto. ¿Qué es la libertad? El destello de tus ojos en la sombra de mi pensamiento, cabalgar al viento con el ansia de atrapar el reflejo de tu mirar en mi cuerpo. ¿Qué es la libertad? Los versos de este poema inspirados sin más en la madrugada de insomnio donde los sueños despiertan pensandoos. Voy a leer también algo de Fabiola Rubio un homenaje que le ha hecho a su padre se titula padre obviamente mi padre es mi adulto y yo soy su niño exterior ya que el que debería de acompañarle desde su infancia ese ese me ha dicho que hace tiempo mucho tiempo se independizó. Soy yo quien le arranca sonrisas quien de vez en cuando le toco digamos en do menor. En esos días en que los nublados no dejan que disfrute del sol aunque no me canso de decirle que por muy mal que se sienta ha de ponerle a la vida color. Las risas las compaginamos con días de cine y palomitas con cosquillas y paseos o haciendo los deberes los deberes de adulto que a veces parezca un crío y yo los de ese crío los de ese niño aunque quizás parezco los dos. Salto encima de la cama bailo delante del televisor pues me encanta ver como mi padre se ríe se ríe sin ton ni son. Espero que nunca cambie pues es el mejor padre mi amigo mi confidente compañero hasta en las pesadillas y profesor también pues resulta que me está enseñando a tocar la guitarra. Yo ahora si me lo permitís pues yo leería algo mío pero la verdad es que no sé porque es un poco largo. Así que antes de leer lo mío yo os voy a hacer unas pequeñas sugerencias cuando los que tengáis el libro los que queráis comprarlo podáis os apetezca y tal y los que ya lo tengáis os sugiero que leáis Estoy feliz de Ignacio León Roldán porque os va a encantar ese relato. Otra sugerencia es una poesía de Frank Spoiler muy erótico que se titula No, no estamos locos. Y bueno Dolor se ha nombrado si no a todos a casi todos o sea que ya a todos ¿verdad? Yo no los voy a nombrar a todos aquí la única importante soy yo Ana Nombrado a algunos escritores como Juan Antonio Carrasco Lobo que se define así para mí la poesía es un arma de inspiración masiva para mí también Nina Peña que se define como escritora y soñadora profesional o Ana Larragale escritora en proceso de construcción y todos estos o muchos de ellos forman parte también de cinco palabras igual que Clara que está aquí que Clara ya es una escritora consagrada y sabe mucho de literatura y te hago esta sugerencia verás como te van a gustar entonces ahora si no yo no sé si estáis aburridos estáis cansados o no bueno pues entonces me voy a atrever y os voy a comentar que estos tres momentos que yo he escrito se refieren a momentos diferentes en los que yo en los que se cambia mi estado de ánimo cuando salgo formo parte también de otra asociación que se llama Granito al Manito y salimos todos los lunes los jueves a repartir bocadillos por las calles y bueno pues hay días que resulta llevadero y otros días que resulta francamente duro y yo paso por todos los estados mentales psicológicos y de ánimo que no os voy a describir aquí a título es decir no os voy a hablar ahora porque la poesía que he escrito que es una trilogía que son tres momentos distintos lo dice todo entonces es lo que yo siento o al menos lo que sentía en ese momento cuando estaba escribiendo y y es lo que siento muchas veces cuando vuelvo a las once o once y pico de la noche vuelvo a mi casa después del reparto pues siento siento esto que os voy a leer vuelvo de noche el primer cintura noche y ahora estoy aquí de nuevo en la fiebre de la noche absorta en la complicidad silenciosa de los don Diego mirándoles jalapa en una ficticia paz de soledades y reproches de suspiros y perdones de lágrimas enclaustrada en una pose oscura oscura noche de dudas de ilusiones todas envueltas en el perfume de las flores donde me baño donde me sumerjo donde los tengo donde los comparto con ellos de ellos lo aprendí también con el don Diego a la febril noche me abro y los poseo poseo la lucha mi lucha incansable contra este mundo de aparente e infecundo sosiego estoy aquí esperando la mañana con el perfume de las jalapas y las caricias de urania musa poética de nuevo en la fiebre de la noche de nuevo soñando para resistir con ellos el invite del desánimo al frente la mirada esto por si amanece antes y así estoy preparada tal y como ellos me enseñaron noche de soledades para vencer cómplices las flores cerrándose al contacto cuando la luz del día las invita al descanso yo sin embargo siento sintiendo el expector nocturno voy rematando la estrategia la vida es vida en la esperanza en el momento queriendo en otro ser muerte pero M aquí M aquí para lucharla para vencerla resistencia perfumada entre lágrimas suspiros perdones noche noche casi terminada esperando el día al alba la mañana dejando tras los silencios M también aquí en el amanecer dorado que a fuego lente ilumina mi cara ahora me acompaña la bazania híbrida espléndex colores entre bronces y naranjas dan brillo a mis lágrimas para seguir en la lucha en la lucha de hechos y de palabras sin darme por vencida la noche antes ahora y el día millones de instantes tiempo ¿acaso existe? ¿se contabiliza? solo la lucha cuenta y en eso quiero perderme con el sol en mis costillas vencerme a mí misma arrebatarme esa paz virticia de la noche olvidada por ellos por mí misma a su lado coloreando la vida descubriendo bazanias y margaritas en sus ojos a pesar de su dolor a pesar del rechazo en ojos hermanos miradas y silencios dolor en los dedos por llenar ausencias de brazos fingido letargo en su violencia contenida lucha incansable contra el mundo ese mundo de aparente aparente e infecundo sosiego heme aquí de nuevo rompiendo alambradas de miedo ahora que veo ahora que la luz me ampara me siento baúl de noches doradas explosión de amaneceres tarde soñada por ellos de victorioso reposo tregua para la esperanza y llega la tarde y en la tarde blanda también existo heme aquí con amigos cómplices con hambre en la mirada pisoteando alfombras de barro donde el vergonzoso sosiego del mundo permite parir a las madres en dolientes partos hijos muy valientes vomitan con desgarro huellas que algunos borrar quisieran una quimera entre besos hermanados de perfumada resistencia en flores de acantilado heme aquí en la tarde blanda luchando incansable contra mi mundo ese mundo que me atrapa el que me abarca que habla de cansancio y así cansado e infecundo vuelve a esperar la noche silenciosa desmemoriada acomodada en el olvido ellos y yo de la calle mis amigos noche mañana tarde la vida en estamos enos aquí al otro lado de la derrota al otro lado de la muralla al otro lado de la alambrada donde las flores de la luna se abren en lo oscuro y las gazarias lucen al amanecer sus ganas enos aquí ellos y yo ellos valientes yo un poco acobardada hermanados en la esperanza en la esperanza de la noche de la mañana de la tarde blanda aburrida aplausos 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 muy bien aplausos aplausos bien bueno quería perdón quería decir Dolores Yo soy asturiano, muy asturiano, un antico de tierra para nada, pero me siento muy madrileño, muy de Madrid. Aquí me han acogido como mi propia casa, nunca me han preguntado de dónde venía. A lo mejor sí me preguntan a dónde voy. Y si tú quieres venir a Madrid, Madrid de la actividad, como se que se ha nacido aquí, no lo puedes nunca. Y bueno, ahora, por una gracia de la autora, creo que tenemos un vino ahí al otro lado de la persiana, en el que podemos... ¿no? Que tardará un momento, en su libro. Ah, que no está todavía puesto. Entonces, si alguien sabe cantar, puede cantar. Que no está preparado. No, pero otro poemita podría... ¿Otra poesía se podía? Bueno, ¿verdad? Como lo haces también, estamos encantados de escuchar. ¿Cuál? Ah, ¿desde la leo? ¿De la leo? Sí, otra sugerencia, la verdad es que se me ha olvidado, porque en realidad sugeriros es sugerir algo personal que a mí me gusta, que puede que a los demás no os guste tanto, o os guste otro autor, o... Pero hay una cosa que, más que sugerir, sí, sí, me gustaría que... ¿Tú quieres que la lea yo? Sí, 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 sí. Porque además, Dolors ya os ha comentado que tiene aquí a su hija, que es su motor. Es el amor con mayúsculas. Tienes una madre que es para comérsela besos. Y esta señora tiene una hija que no te conozco tarde, pero te lo igual, supongo que también. Además, eres un motor, eres la fuente de todo, de su inspiración, de su vida. Y, con tu permiso, voy a leer esto entonces, ya que... Esto es para entretener, ¿eh? Nos va a encantar. Carta a mi hija. Nunca me imaginé sentada delante de mi portátil escribiéndote estas palabras. Palabras que arrastro muy dentro de mí en los últimos tiempos. Tiempos convulsos de enfermedad, de separación, de cambios hormonales, de tantas y tantas cosas, de tanto dolor. Tu concepción fue una decisión muy meditada por mi parte. Pero en el momento que te noté en mi vientre, supe que era la mejor decisión que había tomado en mi vida. Luchaste por vivir dentro de mí, aunque yo no te facilité las cosas. Sabías que tenías que nacer para que yo viviera. Tú, mi vida, yo, la demencia. Aún así, siendo esa pequeña muñeca tu fortaleza, tu obstinación por cuidarme, triunfó. Creciste sin sentirme demasiado cerca. El trabajo, mi enfermedad... Lo había emocionado, lo había emocionado, lo había emocionado así. Pero esperábamos que cayera ese día en el cual compartir momentos de lectura y conversación en aquella cama matrimonial. Entre tú y yo, en el mismo momento de nacer creció una conexión profunda. Éramos mucho más que madre e hija. Y a pesar de que nuestro tiempo era limitado, más por culpa mía y mi obsesión al trabajo, aquellos momentos fueron sólo nuestros. Nuestro universo inmune a todo y a todos. Fuiste creciendo en altura, en madurez. Y yo lo hice más recrépita, enferma en cuerpo y en alma. Ya no era el trabajo quien nos separaba. Mi aislamiento, mi depresión, en definitiva, me alejaban de ti. Pero tú siempre te negaste a abandonarme. Tozuda como una mula, buscando un resquicio en mi mente que me sacara una sonrisa. Intentabas mantenerme enganchada a la vida. Y tú, querida hija, eras el finísimo hilo del que me venía. En este tiempo jamás me has reprochado nada, en absoluto, de todo aquello vivido. Supongo que porque en mis estados de cordura me desvivía por ti. Reíamos, leíamos, bailábamos y, sobre todo, conversábamos de la vida. Intentaba enseñarte lo mucho o poco que sé de esta, de la vida. Aún recuerdo la primera vez que fuiste consciente de que tu madre era diferente al resto de las mamis del cole. Aquel domingo que te dejaron visitarme en aquel despacho del hospital, te abrazaste a mí y la emoción flotaba en el aire. Tus abuelos lloraban de ver a los abrazados. Desde entonces tienes pavor a los médicos y temor a que te alejen de mí. Por desgracia, viviste otros momentos similares. Por eso, cuando decidí cambiar el sentido de mi vida para dejar atrás el pasado, cerrando etapas e iniciando nuevas, mi mayor ansiedad era tu reacción. Pero como siempre, nunca dejas de sorprenderme. Y en esa madurez con la que ya llegaste al mundo, esa necesidad de protegerme, ese amor desbordante hacia mí, originó en ti toda la comprensión del mundo. Sabía cómo eres en tu mente adolescente, consideraste que era lo mejor para mí y, por lo tanto, para las dos. Tú simplemente deseas que viva. Aunque todo ello ha supuesto no estar juntas todos los días, nuestra conexión ha crecido en proporción a las horas, a los minutos y a los segundos que no compartimos. De tu boca ni una sola palabra de reproche, ante todo lo que han querido explicarte, desagradable, de mi supuesto abandono. Las malas bocas hablan sin conocer nada de nada. Hablan gratuitamente porque no tienen otra cosa que hacer, meterse donde no son invitadas. Pero tú, firme, siempre a mi lado, ostinada en que estés bien y, ante todo, que sea feliz. Ahora nuestros momentos juntas son diferentes. Seguimos compartiendo más risas que nunca, las conversaciones sobre tus amigos, los chicos, de cómo te han crecido los pechos. Hasta altas horas de la noche, tus bailes y tus whatsapps. Bendita tecnología que nos acerca mucho, mucho más. También nuestras continuas riñas. Y ya sabes el por qué. Tu desorden. Querida hija, solo deseo agradecerte tu comprensión, tu respeto, tus ilusiones, las ganas de seguir enganchada a la vida que está tejiendo mi vida más fuerte y rompible. Ante todo, ante todo tu amor, el más puro que nunca jamás podrá existir. Porque tú y yo somos más que una madre y una hija. Somos más que amigas. Somos la conjunción de dos estrellas en un sol radiante y chispeante que se perpetúa en un universo desafiante. Tu curiosidad y mi poca o mucha experiencia, tu ansiedad por crecer, mis ganas de que no crezcas nunca, tu protección, mis deseos de complacerte, tu afán de verme feliz, mi anhelo de superar la prueba, de ser buena madre, todo esto y más se reduce a ser feliz, se reduce a la felicidad. No encuentro las palabras ni la manera de expresarte el amor que siento por ti, mi querida hija, ausente pero siempre presente. Creo que tu madre quiere decir con letras mayúsculas que te ama locamente. Bueno, yo creo que todas las que sois madres... ¿Y padres? Y padres, y padres, por supuesto, con un hijo y padres, efectivamente, todos los que tenéis hijos, pues habéis sentido... Bueno, lo he sentido hasta yo, pero no los tengo. Y bueno, yo creo que es una cosa bellísima, ¿no? Lo que... Bueno, pues como este relato, casi todos los que hay hijos. Así que animaros, es un gesto solidario y el libro de verdad está muy bien. Está francamente bien. Gracias otra vez. De verdad, de corazón, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, podemos pasar ya a... Pues... ¿Cómo está? Si no, ya no es ahora. También, por favor. Bueno, pues nada, charlar entre nosotros. ¿Se habla a eso? Recordamos... Recordamos... Unas patraciones, muchos actos interesantes. Muchos actos interesantes. Recordamos el que, ya dije antes, Soledad Martínez, el cuarto, un martes de la mesa, dos mil martes de ese cuarto, tiene un programa excepcional. Ella es, como dice Garzón, mejor no la... Mejor... No serán tan buenas como ella, mejor no. Y el programa que hace es muy ameno, muy interesante y vale la pena que nos sumemos. No... Seguro que nos lo van a agradecer. Que dé el paso y vejo. Tengo tarjetas ahí que luego repartire. Y gracias Andrés. Se nota que me tiene un gran afecto. No, eh. Yo... Álvaro bueno. Es que me parece que esto es tan bien. ¿Puedo solicitar algo? Sí, sí, sí. Me acabo de acordar para todos los que... El 8 de abril os comunico que en el Teatro Reina Victoria se va a celebrar, se celebra el quinto aniversario de la Asociación de Cinco Palabras. Y... Y va a haber un musical el 8 de abril es domingo y a las 12 y... a las 12 y media de mediodía habrá un musical en el Teatro Reina Victoria que estará francamente bien. Francamente bien. Clara, tú hay que estar allí. ¿Eh? Os lo recuerdo a todos. Yo, de todas formas, a través de las redes sociales yo insistiré, insistiré porque, desde luego, si vais, pues lo vais a pasar francamente bien. Y los que formamos parte de cinco palabras, ya sea como espirituales, como socios, como... vamos a contribuir a que esa celebración sea realmente grande. Os lo digo para que, si podéis acercaros el 8 de abril al Teatro Reina Victoria, por la mañana es tan aperitivito, pues la verdad es que vais a divertir un montón. ¿Vale? Pues ya estamos. ¿Vamos juntos? ¿Vamos juntos? Sí, vamos juntos. Sí. Gracias.